Vale Hola y bienvenidos Uy, está un poco bajo el sonido No, está bajo el... No, está bajo el juego Espera, lo corrijo Bueno, eh... Hola Y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator Eh... A ver Vale, ¿dónde estaba yo? En la torre de Rani, vale, eh... Sí Porque lo que pasó es, os acordáis Lo último que dije es que había estropeado la La quest de Roger, la estropeé porque hablé Con Rani, no tendría que haber hablado con Rani Tendría que haber... Eh... Me están llamando ahora, tío Oh... Espera No, no tendrá un color de Rani, no tendrá un color de Rani Pues es que había se encantado Lo último que... No tendrá una por la rani Perdón, los finales de... ¿Qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es algo de... Eso es nuevo ¿Han puesto algo nuevo de pase al DLC? Ojo, qué roto ¿Y eso? No sé qué es Aún no lo tengo comprado, ¿eh? El DLC Aún no lo he pillado Aún no ha salido Quiero decir Para cuando estéis viendo esto en YouTube Ya habrá salido Le habrá salido un montón Y ya lo habría visto todo el mundo Y todo el mundo habrá jugado Pero yo aún no Porque no... Estoy fena del umbral ¡Ay, hombre! ¿Qué es eso? ¿Hay algo ahí para empezar? ¿Qué es eso? No hay nada No hay nada, ¿verdad? Joder, qué asco Ah, ya no sale No sé... No sé qué... No sé qué era eso Si eso era algo de verdad Bueno, a ver Se acabó la broma Toca cerca de él Me duele Enormemente Pero... Toca cerca de él Ya no hay... Ya no hay salida Eh... Porque ya sigue la quest de Rani Entonces ya podemos hacer... Ya podemos acceder al... Ya podemos acceder a la otra cosa No sé si se oye mucho el ventilador Tengo un ventilador justo debajo Porque hace un calor Que flipas Puedo poner al... Dos Por ejemplo Se oye... Se oye bastante, ¿verdad? Se oye... Sí, un poco de fondo Pero bueno No va a ser tampoco el final Vale Entonces... Eh... Kaelid Hay algo verdaderamente Que yo necesite En Kaelid O podemos ir corriendo Al sitio de sitio Que se oye más el ventilador Que el... Espera, ¿y si lo apago? Sí, definitivamente Si se lo apago Se deja ver Estamos de hoy mucho Bueno, lo voy a dejar así Que quede como fondito Lo que voy a hacer es subir el juego Espera, no Creo que tengo el juego bajado Pero del general ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Son mi pantalla Ah, pues no Shit, fuck Recuerdo que yo a Kaelid Que viene muy pronto Y viene muy pronto Tan pronto salí de... De la otra zona Y... Y cague que flipas Cague un montón Pero bueno, ahora ya... Habiendo pasado a... Habiendo ido a Liurnia No debería ser tanto problema ¿Puedo subir un nivel? No No padre Me quedan 5.000 Hay un cuervo de esos Está podrido Todo infestado Está en roja A mí me ha sido raza Que lo pasas a Kaelid Se lía Ciudad de hechicería Se hace que al final Para todos nosotros Toma Pero no viene, ¿no? Se queda como por ahí Bueno ¿Qué más? Para más ¡Verdad! 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 Vale Al árbol ya bajé Ese árbol lo tengo hecho Subamos y el camino normal ya está Oh, espera Si, si, si Ay, el mando Ay, pero el mando de verdad, en plan se ha quedado sin batería Well, fuck ¿Cómo se juega este juego en Ratón y teclado? Vale Estoy solo para ir al Al stick, cambiar las pilas No sé ni como se salta Vale, vale, supongo Vale, pausa, un momento Let's go Vale, perdón Vale, si yo quería hacer la La cosa chula Es que no hace ni falta Pero yo que sé Tiene esta capa como un cacharro ahí Raro, pegado No, esto como es It's not even necessary No sé por qué estoy haciendo esto Para morir Porque Dios, los perros No recordaba ¿Cuánto les hago? Bueno, les hago bastante Ni ellos o todo tanto Ay, no me he podido Vale No No pasa nada Voy a subir el volumen de aquí Ahí me finge Ole Perfecto Bien Bien, bien, bien Estamos Todavía, ya digo Estamos Hoy es 16 de junio Estaréis viendo esto bastante más tarde Como siempre En YouTube Aún no ha salido el DLC El DLC que sale el 24 Que son 8 días No voy a jugar el DLC Hasta dentro de bastante Por sencillo motivo de que Todavía queda una cosa Llamada umbral Que no se ha acabado Hijo puta Hostia, se han pegado entre ellos Que rotísimo Es que asco No se recordaba tan Bueno, sí ¿Qué voy a decir? Los recordaba exactamente así De asquerosos y todo De hecho ¿Y si pasamos de ellos? ¿Este es el artista? ¿No es un hombre de piedra de forja? 4 Aquí están Las más grandes Las hombre de piedras Más grandes Están por aquí ¿Este más me va a disparar? Sí que me va a disparar Sí Sigue siendo la polla Este arma Y probablemente Nadie me saque de ahí O sea, vaya a seguir siendo La polla Hasta el final del juego No sé si Cambiaré de arma En algún momento Espadón Berserk No, pero espadas Espadas no quiero No por nada En concreto Pero espadas no quiero 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 un arma de asta Vale, aquí había una zona secreta Que dentro tenía Los dos calabazos ¿Verdad? Esto no me lo he inventado Estoy hablando de memoria muscular Ay, perdón Perdón Perdón, perdón Perdón Eso Estoy hablando de memoria muscular Estoy bastante seguro Aquí están los dos De cabeza de calabaza Que fueron un putísimo horror Vaya Vaya Dios Nada, hay uno menos Descansito No Relax 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 Es que la cabeza La tío es súper acorazada Ahora ya está Ahora ya está All right Vale No algo que vaya a usar A corto plazo Vamos a subir un nivel Había una gracia Literalmente Aquí No me mires No sé si la Umbra piedra Cuatro Me sirve para Tal Que estábamos subiendo La fe Sí, verdad 27 Para poder usar Los milagros Que aún no puedo No, aún no puedo Hoy no sé Por qué me tomo eso Vale Estás Au Tengo de un fin de semana Donde hemos hecho Una cosa de estas De aventura De hacer cosas En plan salto Sin plan tal Y me he reventado La ingle Que flipas ¿Otra vez? Me he tomado esto Bueno, pues vamos sin él Y me Estoy Estoy dolido Estoy aquejado Estoy llorica Estoy Me duele Ayuda dolor Pain Dios Lo que le he hecho Con el golpe fuerte O sea Nada No se ha caído No se ha caído Ahí puede ser Que se haya caído Uno Ah, no Se han caído Eso no Oh vaya No muy conveniente Eso era un troll No, eran los perros Llego? Llego Uh Esto no lo hacéis vosotros Esto va a dar entre ellos Esto va a dar entre ellos Hasta luego El líder de la manada El líder de la manada es derrotado Por un Joven adepto Literal es lo que ha pasado Montedrago Lecho de Gryll ¿Queremos matar a Gryll? O sea La respuesta es Sí, claramente Tengo armas que puedan hacerlo Tengo sangrado en algún arma Yo creo que no Estoy bastante seguro Que no tengo nada que haga Sangrado ¿Puedo tener algo que haga sangrado? Puede ser Creo que tengo Mínimo una ceniza de guerra Que hace sangrado Tengo Vale Aquí es para ir al Al señor aquel ¿Qué dices? Ah, vale Que solo tenía una mano Solo No No Ah May I No Stop existing En Disastral Plane Hola ¿Qué tienes tú para mí? Podría haber más dragones Que bien Uno de estos Quiero Y en realidad Nada de esto Porque el resto Todo sirve para Bastante cero ¿Has pasado? No me va a cogerlo Vale Vale No queremos ir a una Al colega Al colega Matadioses Al Godskin Está bastante fuerte de nivel Y aunque podría matarle Es un combate largo Y no No apetece Estoy sego como una Capasa Necesito dragón No necesito fuerza Déjame inventarme Tu corazón Sego como una Pasa Vale Aquí había dos dragones Aquí está el mapa Lo dicho No sé si tengo Eh Hostia He cruzado por ahí En vez de Seguir para abajo Bueno Yo creo que la idea Es hacer hoy Kylie No sé si entera Pero Mejor llegar a Radan Seguro Que tengo bastante tiempo Hoy me voy a dedicar Solo a jugar El Den Ring Que nadie me hable De umbral Por favor Hoy no Hoy están Están de partida No me necesitan Debo alejar La mente De lo que no Me llena Ahora mismo Uh Pues debe ser Un dragoncillo Normal De Celia ¿A quién estaba? Aquí estaba El mago El mago Guerrero Este Chungo ¿Verdad? Sí Bueno ¿Cómo te lo explico Mago Guerrero Jugues Me costaste La primera vez Me costaste un poco Me acuerdo Es que qué buena Es este hacha Y en el fondo Todo lo del crucible No es que no hace falta Es que puedes ir Con este hacha Dos manos Pero me Pero ya digo Que alguna vez Me apetece Hacerme un crucible Y así vemos Las nuevas Esta es la cueva Donde está Creo que sí Creo que esta es la cueva Donde está Para pillar El Ah pero está abajo No Sí No lo sé Es Celia No La cueva De la que yo estoy hablando Está en otro lado No sé exactamente Donde Pero no No es aquí Se me ha perdido Algo En Celia En realidad Debo ir Para algo Realmente no se ha perdido Nada en ningún sitio Yo puedo tirar Ya para adelante Y Y solo haciendo bosses Y tal Ya un poco Como que lo tenemos Todo hecho Espera ¿Cuántos dragones sois? ¿Eres uno O sois varios? Sí Vale Estas son De bien huchillos Ahí El jodido es el de El que tiene nombre Que es de Putrido Está por aquí Bueno A ver Celia Toda la zona aquella Castillo de Radan Allá La puerta doble Queremos hacer la Quest de Millicent It is necessary It is even worth it Ahí está Greyjoy Vale Greyjoy 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 Vale No Pero tengo algo Para hacer daño De sangrado Porque no lo sé Vamos a ver Puede ser que lo haya tirado Todo Vale Vale Ok Well Technically Galley No me ha visto O a lo mejor Por si También Tienes que hacer esta zona Con el medallón Que haya No mares Vale Vamos a hacerlo Bastante increíble Esto Vamos a hacerlo Con el escudo Con el escudazo este Tú Vale Voy a ponerme aquí Esta Esta es de Runas Si 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 No tengo No tengo nada más Que haga hemorragia ¿Dónde está el punto De De golpe? Porque No todos No todos Los puntos Son seguros Ahí está El primer sangrado Se volvía más resistente Al sangrado Conforme más Ahí está El segundo No merece la pena Miyazaki dice Que te lo puedes pasar Como quieras O sea que esto está bien Lo habéis hecho Miyazaki Bastante turra Es ya De normal Podría haberme cogido Otro arma De sangrado Pero es que no sé Cuáles No sé cuáles tengo Y como este arma No le puedes poner Ninguna resina Ni mierdas Venga Casi la mitad Vale Más de la mitad Quedarán Tres Creo yo Tres Casi dobrik Tres Veo Tres 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 Le estoy haciendo más ¿Esto es un dragón? Bueno Es el ala Va a ir el sangrado Me va a quedar Me va quedando dos sangrados más No venga ningún dragón Claro, es que esto no será Tampoco ni de coña el objeto Vale, ya está Está casi ya, eh En la otra partida No sé si la maté No recuerdo A la madre de la bomba ya A Greyol Vale, esta ya era a puntito De caramelo Vale Vale All right Ok Ok Pues Ha llegado la hora ¿Cuánta ferre quería esto? Arcana 10 Me tengo que subirme arcana En serio Tres Ah, mira Pues venga Uno de aguante Y ahora La idea es No es tan rápido, eh Como esperaba Pero bueno Vamos a probar Vale Sí, ya que estamos aquí Vamos a hacer esto Uh, claro Y no tengo azul A ver No No Me Algo por aquí Pueda crear Que Pues hacer virotes También Vale Vale, y ahora Fuera Fuera Aquí va a ir esto Y aquí va a ir esto Vamos a ver Come on Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar No es la mejor idea, eh Debo decir Me he envenenado Que mal Vale Vale Ahí hay donde Vectus Entiendo que la gracia es que las del crucible hacen muchísima Muchísima Quitan muchísima Postura Voy a ver esto Cómo se comporta Como si se está defendiendo Tampoco protege mucho No sé yo, eh Me tengo que convencer Para que esta build funcione Me tengo que convencer Para que esta build funcione Están apareciendo Están desapareciendo Están desapareciendo, ¿no? Cuando los cadáveres desaparecen Hacen el mismo ruido Oh, hay uno Sí, es la Sonido de desaparecer Sabes que me estropea Que no puedo llevar el arma a dos manos Y además llevarlo del crucible Están super airados Todos esos Así que pongo esto Sigo teniendo Sí Bof Bof Básicamente olvídate Ay, Dios Hasta luego Ay, qué asco Pese a que está la rata gigante Esta Y esta Esta hace mucho daño Dios Permiso Permiso ¿Puedo irme? Eh Oh, shit No hasta que ya baje Rata Baja Baja Pero, pero baja bien Pero Ahí está Ahí te dan Oh, no No sé No sé qué es lo que me envenena Vale Me puedo Vale Me puedo ir Vale Tenemos el árbol ese ahí Luego está Está el otro dragón Está la caballera nocturna Podemos subir un par de niveles más El sello este de Radagón Creo que era el mejor Para subirse la Fuerza Este es el sello que se ponen los pros ¿Verdad? Es el de Radagón La marca ulcerada de Radagón Que te sube el vigor El aguante La fuerza La destreza ¿Por qué este que metí en? Vale Es lo mismo Pero es más tocho No, porque esta es la Marca cicatrizada Esta es la ulcerada Vale Sí Claro Vamos a ponérnoslo ¿Por qué no? Me gusta que me hagan daño Y aquí habrá un Bicho de árbol Hay un bicho de árbol, ¿no? A lo mejor no Ah, sí No quería hacer eso ¿Cómo que no puedo? Pero sí ¡Ele olá! ¡Ele olá! ¡Em pedálogo! ¡Ele olá! Uy, fallé Uy, me morí ¿Sabes por qué me muerdo? Porque estoy intentando integrar La parte del... Se intenta integrar todo lo del crucible Dentro de la build Y no compensa No compensa porque este H Es mejor llevarlo a dos manos Y pegar el coletazo realmente Es que tampoco Supongo por ser enemigo grande Guau Se nota, eh, la marca Me duele la pierna Que flipas O sea Perdón la expresión Pero es que Cada movimiento que hago con ella Esta mañana estaba... O sea, ayer Lo hicimos ayer por la tarde Perdón, por la mañana Espérame el primero Vale ¿No llego? Sí llego Espérame el primero 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 Uy, que fallito Un golpe y me mata Me parece bastante impresionante Si, si, un golpe y me dejo de existir Está el PC muy caliente Bueno Va a ser un verano muy duro Uy, ahí me ha podido Oigo Vale Vale, es que me va a dar un golpe Vale, siguiente paso De todo esto es subirse la vitalidad un poco Creo yo, de fuerza vamos bien Pero de vitalidad no De vitalidad se notará A partir de que la medida vamos a subir Y se empezará a notar más Ay, que fallo Hostia Que rico Cago Me he vuelto a Venir Aquí pienso Lo que se muestra de fondo Del que se cuadra por el micro Es Más el Más el ordenador Que el Que el Que el pelambrusco Que el Eso, pelambrusco Que el ventilador A ver A ver Que el Lo que se tutte ¿Ajá? Me he vuelto a ¡Ahí va! ¡Ah! Ese delay Vale Mis amigos tienen el cuchillo Que había perdido Vale Te has puesto literalmente encima Se ha puesto literalmente encima De las runas O sea ¿Cómo de jodido estás? Una escala de... Corre, corre, corre Vale Lo que quieras ahora Me voy a estampar, ¿eh? Pero... Pero lo acabaré... Lo acabaré logrando Me voy a estampar un par de veces Pero lo conseguiré Como me duelen todos los músculos, ¿eh? Necesito vacaciones de mis vacaciones Joder No Pero si he rodado Venga, hombre Estoy muy bajo de vida, ¿eh? Claro Voy siempre Como siempre Yo voy cañón de cristal Desde luego No llegaré En junio No llegaré para el... O sea No llegaré a empezar el DLC Con... Con tal También porque Me retraso mucho Joder Joder Mierda, tío Estoy... Yendo muy mal, ¿eh? Bueno, ya va a suñar, ¿eh? Tío Pues 일�o Yendo Antes Son Te Son 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 En No Ahí hay un Un segundo golpe Como la primera vez Ninguna Como el primer intento No hay ninguno nunca Buf, mira donde está Cuando haces la llamada esta Ya acude A ver, loco Ya está, lo que quieras Hostia, es que Claro No, encima no ¿Cómo es que se me hará quedando este tío? Ya está, loco Ahí va. Ahí va. ¿Esto tenía follow? Sí. Tres seguidas, tú. Mejor para mí porque este es mi ataque más fuerte. Tío, no le doy. Tres seguidas. Tres seguidas. Tres seguidas. Tres seguidas. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Bueno, se ha complicado un poco Por motivos, se ha complicado Pero bueno ¿Qué hacemos esto? ¿Es necesario? ¿Es esto aún worth it? No lo sé Porque esto como que baja ¿No? Si baja ahí A la torre Que no hemos hecho A ver, ahí está el dragón Vale, no hay gracia Hay gracia al otro lado Pero no hay gracia aquí ¿Verdad? No hay gracia aquí Aquí hay una, ¿no? Un puto huevo de runas Debería comérmelas Debería comérmelas Vale Y esto, si mal no recuerdo Y creo que estoy bastante seguro De que era así Me cago en todo Me cago en todo No hay gracia al otro lado Bueno, no está tan lejos Pero es por quejarse ¿Esto es bajable? No Estoy bastante seguro que no No, de hecho, claro que es bajable Sí, cojones, es por aquí O sea, es por abajo Tengo cien y pico mil runas De verdad que no quiero perderlas O sea, de verdad que no Como están los seguidores aquí del árbol No recuerdo si el dragón Era muy fuerte Debo suponer Que sí ¿Dónde están mis runas? ¿Dónde están las runas? ¿Están arriba? Ah, increíble Grandes posibilidades de perderlo todo Atentos Uf, como he temido ahí en un momento No, pero en serio ¿A dónde? ¿Y si paso? Me vuelvo ahí ¿Qué te parece? Ahí está Sí, total Do I need Estas Necesito siquiera estas piedras Esto que pasa es que estaba cerrado, ¿no? Con cristal Ah, no hay un sello ¿Dice algo esto? Ah, vale Pero esto está jodido Claro Hay que saltar por detrás Ah, vale Cinco niveles Bueno, eso ahora he subido el vigor Ah, vale, es ahí Ya lo he visto Es sencillamente aquí Puede ser que aquí hubiera Rocas de esas amalgamas De magia No recuerdo si aquí hubiera algo interesante siquiera Yo verdad que lo voy a intentar, ¿eh? Lo de los aspectos del crucible Creo que mejoran Cuanto más piedras de armadura del caballero este tienes De momento no tengo ninguna Lo cual, pues, saca VIP Porque no sé dónde están las partes de armadura del crucible Pero creo que están todas en un mismo sitio Aquí está la amalgama Sí Ah, vale Los golpes normales Le hacen más que los cargados Wow Ya está, si mal no recuerdo, eso no tiene más Vale, vamos a... Matamos al dragón Aquí está la caballería nocturna Con ese puente de ahí O este puente no cuenta Creo que sí, ¿verdad? No lo sé, ¿eh? O sea, me quiere sonar que aquí hay una caballería nocturna Sí, mirad Esta es la que se hechisea muy fácil Pero yo no sé hechisearla, así que la vamos a hacer normal Uff, es que tela, ¿eh? Tiene una alabarda Cuidado O shouldce Ooh, claro No 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 hostia hostia no, no, no si, hombre que viene un pequeñajo de estos no, no hermano, que no, que no que no no, a caballo creo que no lo puedo ganar ah, se ha vuelto para allá ¿se ha regenerado la vida? no pero este sí, tío, sigue ahí es que tiene mucha es que esos son horrendos, chico o sea, yo me pego contra este si quieres pero contra el otro no quiero no ay, que mal me va a matar jolín, es que se vuelve se vuelve por distancia pero no quiero ir allá ya está el otro por favor, que no sea de día no me obligues a volver a pasar el tiempo a mano hay suerte es algo que no entiendo siempre es de día excepto, o sea, para mí cuando yo juego siempre es de día excepto cuando no sé no sé no sé no sé grande no puede ser grande no puede ser no sé k hostia Vale Bah, muy mal Ay, qué rápido va ese, tío Y qué vida tiene el caballo ¿Dónde va? Voy A decidirse su planeta Hola Yo no lo quiero sinsear Si se cae solo, se ha caído Ya o qué No sé si sabe dónde estoy siquiera Oh, lo que mal Es que ese golpe de barrido es súper rápido Jolín, lo tenía ya Ese golpe de barrido es mucho asco Sigue siendo de día Es que me cago en la leche Es como, literalmente Me tiene que esperar un día, un día entero cada vez que te mata No sé si me cago en la leche No sé si se ha caído en la leche Se la gente sabe que me cago en la leche Sí, sí, sí 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 Sí Mima si esto funciona Estoy haciendo un hijo ¿Cómo ocurre? Vale, curamos Oh, vale, me ha hecho lo mismo Oh, vale, me ha hecho lo mismo Oh, oh, oh Qué horrendo Pues es mejor así, sin duda Oh, le das al jinete Lo he tirado al suelo Para los pájaros del... Los de Threatverse igual Ah, me digo, ya no está No, no está Oof... No, no está Joder No sé que se había muerto No, no está Llevo una hora con dos bosses secundarios De aquí No, hasta la mañana, no Soy tontísimo No Pensaba que te dejaba el menú anterior No, no está 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 Me cago en todo Me cago en todo, tío Ah, guau, guau, guau Ostras, madre mía Acabo de abrir un poco las piernas Y me he mareado un poquito Bueno, tú te vas a morir Quiero decir Me vea increíble eso, eh Que empiece así Joder Joder Que rápido es ese golpe De verdad Que rápido es ese golpe Que rápido es ese golpe Sin venir a cuento de nada Joder Quizá debería dejarlo pasar Y hacerlo luego Una boya, eh Me encanta Vaya combo Que se saca de la nada Él Cuando empieza el ataque Soy yo No, si ya me lo vuelo No, si ya me lo vuelo Quiero decir Ya sé lo que vas a hacer Me encanta Me encanta Me encanta que hay dos puentes Con dos bosses Un poco ridículamente jodido Pero el hecho de que este Inecesaria 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 Tío Es que no puedo O sea, no recordaba No ha sido hasta ahora Tan agresivo Como está siendo ahora Está siendo súper agresivo Bueno, pues Bueno, pues Tío ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ¿Qué ocurre? Ten�� ¿Qué ocurre? Gracias redefino ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿The todo ¿Qué ocurre? ¡Ah! 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 ¡No! Necesito más diales, ¿eh? ¡Ah! Esto es un borracho. ¡Ah! 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 ¡Ostras! ¡Calamarada! ¡Ostras, amigo tú! ¡Oh! ¡Qué robada! ¡Qué robada! ¿Somos un argorúnico? ¡No es un argorúnico! 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 ¡Qué robada! ¡Qué robada! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Hostia! No, no, ¿dónde está el...? Vale, ahora. ¡Hasta luego! No me ha dado la alabarda. Pensaba que me debería la alabarda. Qué lata quería la alabarda, francamente. Vamos a subir un poco más de vitalidad. Vamos a subir al 30. Y a partir de ahí, fuerza y magia a lo mejor un poco. Pero tampoco quiero forzarlo. Va a llegar al dragón. Que supongo que al otro lado de esto habrá un... Habrá una gracia. O una marica o algo. Supongo que una gracia. Lo dio por... Por agarrarla antes de... Sí, ahí está. Ahí hay una gracia. Bueno, es actible. En plan, se le puede hacer daño. Lo que no me acuerdo es si me lo pasé con... Si este me lo pasé... Bueno, creo que me lo pasé a caballo. No, este me lo pasé a caballo, creo. Porque es más grande. No, no parece. Hostia, Stagger. Bueno, hasta luego. Me ha metido la cabeza al otro lado del puente. Ahí no le puedo dar. Dios, qué bocado. ¿Eso es fuego? Sí. Oh, me ha dado cola. Pensaba que no me daba. Ah... Madre mía. O sea, la pierna izquierda mía no existe ahora mismo, eh. Bueno, al menos es de día y podemos luchar. No me falta hacer de noche. Vaya. Oh, vaya. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ay, qué mal. Ya, claro. No ha ido mal, pero este intento, eh. Tenemos que intentar hacer ataques fuertes para hacerle un Stagger entre medias. ... ... ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ay, la cola! ¡Ay, casi! ¡Ah, un segundo más tarde! Porque no he podido verlo Estos tres bosses Se me están atascando muchísimo Cuando en realidad Un dragón, un caballero y un Tonto de estos Dios mío, que alguien me corte la pierna Es que cada uno da una barbaridad De runas Merecen mucho la pena Solo para No me da ¡Aj! ¡Qué rabia, tío! Perderlo así tan tontamente ¿Es de fuego? ¡Ah, vale! ¡Aj! ¡No! 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 Toma No, me jodas otra vez Vamos No llego Ostras, que rico esto Me ha asustado Me subió caballo No ha llegado, no ha llegado No ha llegado No ha llegado Uy Iba a decir Estoy a tope de vía O sea, no me ha dado todavía Ni una vez Pero claro Con que te dé Una vez un mal golpe Y esa cola no debe haberla fallado Ahí te puedes venir por aquí Pero bueno Vamos Uy, voy Uy, me salvo Sí Eso se lo pide a un lado 80.000 Si es que me ha pegado Este ha dado una barbaridad Y creo que por aquí hay un Creo que por aquí hay una Movida de estas No Ah, mira Solo 500 O sea, 200 y pico Runas Si no es un nivel más Vale Voy a subir por aquí Porque si mal no recuerdo Había un árbol de estos Con Con una Con una de estas Movidas Con una semilla Leche Que no me sale Si mal no recuerdo A lo mejor Estoy inventando Pero me quiere sonar Que entre tanto Desgraciado de estos En serio ¿Qué uso tiene esto? Dios Dios Que daño Dios 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 Jolín No tiben, ¿eh? No sé si lo del crucible tiene mucho valor o es que me tengo que mejorar el sello Pero de momento... La verdad es que mejoras el sello, seguro Vale, vamos a pasar a estos desgraciados Sí, vamos a pasar a ellos Mira, ¿ves? Ahí estaba Ah, bueno, ahí está la gárgola esta Hiper asquerosa Do I want... ¿Quiero perder el tiempo con ella? Esta era horrible, ¿eh? De tocha No recuerdo nada en Moveset Bu, vale Quiero perder la tarde contra esta cosa O quiero seguir avanzando hacia Rara Pues intentarlo un par de veces Vamos a viajar directamente ahí Uy, le podemos dar La, 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 la hierba muerta este No recuerdo bien Cuánta le tenías que dar Para la derrute Cuando le podías enseñar Para que pasaran cosas Pero bueno Júquers Y ahora es que se enfada Si descanso aquí Puede ser Coño, no quería hacer eso Coño Joder Vale, no sé cómo me ha dado No tengo me ha dado Pero creo que no estoy Capacitado para Matar esa cosa ¿Ahora Gurrán pegaba? No, aún no Vale Que había una manera O sea, había un momento En el cual se enfadaba Y se ponía a pegar No, no quería hacer eso Ah, qué bien Pfff, me ha pasado él Se acabó Vamos de aquí De hecho debería dejar aquí el capítulo Voy a aprovechar Mira, vamos a hacer eso Vamos a dejar aquí el capítulo Y el siguiente capítulo El siguiente episodio Que ahora voy a seguir Eh, vamos de aquí No, vamos desde aquí Y seguimos un poco Y seguimos un poco el camino El camino de verdad Porque todo esto es En te comillas secundario ¿Vale? Pues, venga Pausa Y seguimos Pausa Pa, pa, pam, pam Hola Bienvenidos a los fans De NBA Games Soy el Villator Estamos aquí en El vecino de Stranding Estamos en Elden Ring Elden Ring Vamos a jugar Vamos a Ah, ah, ah Me duele Te juro Que lo que me duele El muslito de pollo Este Muslito de pollo De la pierna izquierda Porque nos metimos en un Eh, no era esto Lo que quería hacer Nos metimos en un Coso Cosa Eh, elemento Decorativo De Eh, hacer el mono Y yo pues Yo voy a decir Tengo una edad Pero no O sea Tengo una forma física Que es nula Y Basta con que O sea En mi vida normal Basta con que Tenga una noche de folleteo O una noche De O un día de De juego de este Que voy a estar Reventado Lo que queda de este siglo De semana Mejor dicho Esto Esto que Que leche O sea Se veía algo Cuando mirabas por aquí O sea Veías Veías, ¿no? Veías Skylid Es como que te eleva Te eleva además Vale Ahí está Drey y yo Que ya lo hemos hecho Esta es toda la parte de abajo Ahí está O'Neill Deberíamos bajar a O'Neill En algún momento Podemos bajar a O'Neill De camino para allá Vale Vale, más o menos Me ubico Más o menos me ubico Al punto de donde quiero ir Porque ni yo lo sé Estos son uno de los que se Estos son uno de los que se peleaban Con ¿Qué podéis hacer? Que se pelearan Estos con estos Vale, ahí Apañados Adelante Venga, vamos Bravos Pero contra mí, ¿no? El perro ¿Qué no veis? Creo que lo ven Pero no Lo ven Pero no quieren Ellos tampoco Es que encima La cola Ni siquiera Tiene un área increíble O sea, pega Que flipas De área No Ah Está ahí Lo estoy intentando Bien 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 muerto el perro en mi opinión eso ha sido un fallo si me preguntas oh vale a esta hay que saltarle encima ah vale hay un punto de hipos donde entiende que estás dentro del castillo oh shit oh madre mía no se me ha tirado entre ellos si bueno pues los que están pillando en realidad son los de esos chiquitillos hostia que explotan ay 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 oh shit bien hecho otra vez el mismo punto ay ay no se puede ir por ahí me hubiera gustado hacerlo de caerle encima al este de fuego pero es que no es que no no pillo el punto el puntito es el el circulito ese chiquitito y es jodido de darle ahí dios vamos a hacer una cosa para empezar ¿puedo disparar esto? eh no padre ah soy idiota uff he sobrevivido que entiendo la gracia de la tetrabalista esta es que la tienes que llevar si o si a a dos manos osea que no puedo llevarlo en el brazo izquierdo como quería bueno ahora si dios como me encanta eso en realidad me flipa tío ay aquí estaba el aquí hay un super desgraciado ¿verdad? ¡Suscríbete! Bueno, le recuerdo bastante más tocho Con las últimas que vine aquí Hosti, y hay que hacer Es que hay que hacer Celia Solo porque hay que hacer La misión del La misión de Tal, Pascual Ay, no ¿Dónde lleva esto? Que palo, que palo Esto me lleva a Radan, ¿verdad? ¿Esto me lleva a Radan? ¿Verdad? ¿Esto me lleva a Radan? Si esto me lleva a Radan, hacemos Radan Hostia, no, no, claro Si es Radan Esta es la... ¿No? Realmente la entrada de Radan está Allá Me ha quedado vergüenza que no he cortado la grabación O sea que seguimos En el que será el... Pues bueno, ya está Solo la pausé Pero no la corté Vale, sí que está Sí que está encendido esto Esto se enciende cuando llegas a la... Al tusplato O cuando... O cuando se continúa la misión de Rani Entonces esto ya está abierto Como no entro por la zona normal No tengo que pasarme el castillo Y podemos directamente ir Al festival Pues venga A ver el festival O quizá debería Mejorar Ver si puedo mejorar primero el arma De alguna manera Para mejorar el arma Hay un sitio al que no he ido todavía Que... Que podría ir Vale Festival Vamos a hacer una cosa primero Es aquí y aquí ¿Verdad? ¿Dónde está la... La mejor umbra piedra? Pero creo que está la mejor umbra piedra Para normal No para... No para... No para especial Por aquí y a la izquierda ¿Verdad? Venga Hay altísimas posibilidades Esto me lo estoy inventando No Por aquí Ahí está Aquí abajo Lo que pasa cuando has visto tantos Vídeos de... Retos, desafíos Y speedruns De los... De Elden Ring Ahí está Me pegué a Forja 9 Que me sirve de poco Porque no necesito... O sea, no es umbra piedra Es piedra de Forja Porque no necesito ahora No necesito la número 9 No necesito la número 9 Realmente necesitaría la... La... La umbra Pero bueno A ver ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? 6 Falta una 6 Y una 5 Falta una 6 y una 5 A ver un momento A ver un momento Claro, tengo una 2 Y 9 Falta 6 6, 6 6, 7 8 Y luego la 9 Bueno, fuck it No tengo tanta prisa ¿Matamos a Radan o qué? Sí, ¿no? Yo creo que... Creo que podemos hacer un poquito de... De Radan Estas 1600... Runas no va a ningún lado Ah, ahí estás Los jugadores están todos preparados Let's give them a show Just don't you go dino Champions Welcome The stars have aligned The festival is nigh General Radan Ah, indeed I thought I might By the by Do well I think I could face Oh But Don't be sure to get a good bye Iron Esta es la Finger Maiden esta I don't know You can't You can't The festival Before we begin Allow me to paint you The full picture General Rodan General Rodan General Rodan Lo hago sin invocar Lo guapo sería hacerlo sin invocar Intentar hacer a Radan Piedra No es Umbra Lo voy a intentar sin invocación No me da gracia Bueno, habría una marica, ¿no? Hostia, ¿qué dices? Lo voy a hacer Claro, no Le recuerdo Difícil, o sea, le recuerdo que la gracia era que En solitario era muy, muy difícil ¿Cómo se ha matado este? Tendría que ser putrefacción o veneno o algo Pero, joder Ow ¡Suscríbete al canal! ¡Oy! ¡Oy! ¡Ay! Eso no me debería haber dado Toma Según face Como lo he puesto en realidad ¿Cómo? ¿Si lo he esquivado? ¿Cómo lo he puesto? ¿Cómo lo he puesto en realidad? Es muy factible Estoy muy bien De nifle Me subo al caballo Y ya está A ver que tiene la segunda fase que ofrecer Porque no me acuerdo bien Porque no me acuerdo bien de cómo iba Pero bueno De viales vamos bien Porque he gastado dos Nada más empezar Sin necesidad ¡Ostras! 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 No sé si las lanzas de Radan Estas No, tío Esos son para su arco O sea que no me valdrán Para Para nada A mí Para nada Ahí está Vivo Me va Me da ¡Ooooh! Vaya paliza ¡Ostras! 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 No esperaba Vale Creía que me salvaría Hay gente que se ha salvado Haciendo eso Pero es bajando este No No en el aire Ahí me ha dado el aire Mal ¡Ostras! ¿Cómo le he dado? ¡Ay! Sabía que eso pegaba al suelo Hoy no ¡No! Es muy poco tiempo ¡Ostras! Si le va Se lo lleva a hundir Quería literalmente Hacer lo de Bajarte el caballo Para Tener los E-frames Oh vale No me acordaba eso ¿Cuándo tira los meteoritos? ¿O no los tira? Hostia me come Hostia me come Hostia ahora Mira como se ha quedado De vida Pero estaba viendo De venir Estaba sin curación Oh no Digo Además se me ha pasado Por la cabeza Digo Me cojo la balleste Y le pego un tiro Pero no No he sigo subiendo Vente rápido Me cago en la leche Me ha morido Joder Ha ido Ha ido bien Ha ido bien Ha ido bien Ha ido bastante bien Yo creo que si es un arco rúnico Lo petamos No sé que tiene ahora la médica Pero voy a poner el daño físico Ay joder Es como el tiro de Astel Por cierto Iremos a Astel En breve Qué puta mierda No sé que tiene ahora ¿Cómo? Ah, vale, porque ha sacado el arma del suelo Tan cerca Tan cerca Pero ese ataque no Sigo pensando en lo de meteorito, meteorito Y caer a lo bruto y nada Uy, que se que se murió Que esto es inmediato Bueno, no sé yo Pero vale, lo voy a comprar porque me beneficia Dios, me mata Primero recuperamos energía estamos muy bajos joder y y y y y y y y y Bueno, me he salvado Joder Tío Me quería curar Me estaba intentando curar todo el rato Sería idiota Ay, casco Me lo dolía, pero bueno No sé, no lo he dado Bueno No sé, no sé 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 Vamos a ir a Nokron. Se dice como cierto placer culpable en lo de las agujetas. En plan, masajearlas solo para dolor. Sigo pensando en lo precioso que fue, o sea, en lo precioso que es. Que era que los jugadores defendieran a muerte, que no te dieran pistas o que los NPCs desaparecieran o tal, y no supieras nunca donde están. Y luego mi hace aquí poco a poco lo fue corrigiendo. Esta zona creo que es la que te lleva a la ciudad, que abajo del todo está la marca esta, la daga que Rani quiere. Y ahí ya me dará el reloj de arena. Espera. Ay, ay, ay. ¿Quién ha encendido estas velas? Ahí entra la verdadera suspensión de la realidad. No en lo del dios conteniendo las estrellas, sino en... Me gusta que en los universos de fantasía las estrellas sean otras cosas, que no sean una estrella normal. Por eso en umbral las estrellas eran puertas a otros mundos, eran literalmente otros umbralitos. Ahí está la zona de las... De las putas amalgamas estelares estas. Ahí llego. Sí. Las mimixit. Bueno, a priori bastante matables Me da igual a escarabajo Estaban aquí los bichos También quedaban asco, ¿verdad? Sí, miradlos ¿Me vas a obligar a mirar dónde, coño, hay un grapidras de forja 6? ¿Qué es? ¡Suscríbete! ¡Hoy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 4, no I need a 6 O 5-5 para el arma O sea, para el sello Es por ahí creo Bueno Culpa mía por ignorarle un poco, ¿sabes? Vale Pues en teoría ya Ya digo, no recuerdo Está una zona muy grande La pregunta... ¿Está la Mimic Tier? ¿Es aquí? ¡Oh, es aquí! ¡Sí que es aquí! ¡Qué rico! Me gusta mucho la Mimic Tier Porque te enfrenta Literalmente la build que lleves tú La puedes guarrear quitándote toda la ropa y tal Pero... Cuidado con este bicho ¿Sabes qué me desubica? Que esto en realidad también tiene muy súper poco rango O sea, esperaría que fuera un empujón súper... Conveniente Pero no, no Es... Es... Es rango toque O sea, pensaba que me avanzaría Y pegaría con el hombro Pero es que no te avanza No te desplaza ¿Han caído de estas? Así van, han caído varias de estas Vale ¿Hay efigie de marica? Lo primero Supongo que sí A lo mejor no, eh ¿Se lo ha puesto también? Pero él lo lleva una... Él lo lleva una mano Ha cambiado manos ¡Tumor! Ah, Lamberra Tú también tienes eso ¡Vamos a esto! Me encanta esta pelea porque Cuando crearon el El NPC El NPC NMI lo crearon para que pudiera Adaptarse a A cualquier equipo Cualquier objeto y supiera usar Lo que va teniendo La Mimic Tía está muy graciosa Vale, la zona que hay aquí ahora Pero es la del ancestro O sea, es la del bicho ancestro Pensaba que era otra ¿Qué subo ahora? ¿La fuerza? Voy a intentar llevar la fe al 30 Todo al 30 y luego ya fuerza 50 O sea, esta es la zona donde está el ancestro Sí, ¿verdad? ¿Dónde el ancestro grande? ¿Será posible? Esto lo mata, ¿no? Sí Ah, 5 O no es aún Donde el ancestro No es aún, ¿verdad? O sí Sí, es que es ahí No recordaba Ahí está el DLC No recordaba Que en lugar del ancestro Converge con La zona esta Pensaba que era otro río En plan que se llegaba de otra manera Al segundo ancestro olvidado Vale, este es el río Donde bajas la Donde bajas la primera vez Y aquí están estos Que ya no son fantasmas Signifiquelo Ah, puedo usar la torre aquí Signifiquelo, signifique eso Y tenemos Si mal no recuerdo, ¿vale? Hablo de memoria A la... Por ahí está el final Donde está lo de Rani Que es el Cacharro Tal Y también está aquí El ancestro olvidado Que ya que estamos Para no tener que volver Deberíamos intentar hacerlo A ver Había que hacer dos cosas Para hacer el DLC Ya tenemos la primera Que matara a Rani Señor de la sangre Su eminencia Luego que me concedo Un lugar en la mesa De mi hastía De mi hastía De Mowin De mi hastía De Mowin Este me ha visto Supongo que sí Hola amigo No tenemos que ser enemigos No comete esa A la canta ahora ¿Está bien? ¡No! La tocha, ¿eh? ¡Jolín! Vale, por aquí Si mal no recuerdo, por aquí Se baja Al que se continúa el resto de Nocron ¿Verdad? Por aquí se va Para abajo ya al resto de O sea, a lo que es el final de Nocron Y si sigues por aquí Lo que no recuerdo es Si sigo por aquí, está Tanto la... Como las gárgolas, ¿verdad? O sea, está a pillar la... El ancestro y luego las gárgolas Y ya, o sea, la zona ya que va para abajo ¿No? Cinco ¡Ah! Bueno, eso me sirve Para el sello Pero necesito seis Un perro de estos, tío Que asco No ¡Venga, hombre! Te deja curarte Curioso el lore de Guerra Dagor Literalmente ahí estará Uno de estos y aquí abajo Bueno, no recuerdo si aquí abajo Pero parte de la gracia Era que más lobos de estos Hay en otros lados ¡Ay, cómo me duele todo, eh! Mañana voy a hacer una... Una pasita ¿What? Pero no he dicho efigie de marica El efigie de marica está ahí ¿Para qué quiero yo ir ahí? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Ha quemado el lobos Hombre mierda Joder No he recordado que tiraba un cometa I literally forgot Eh, no Pero fíjate, marica, está lejísimos Y me diría, espera un momento Ahora que me he acabado de acordar Ah, mira, ah, no, bueno, es que eso no es de manica Ah, médica milagrosa ¿Dónde está el de daño? No te creas, eh Tampoco Me lo puedo poner eso, pero Ya ves tú Pues lucha donde hayan lobos Que te ayudan Que te ayudan ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Horlínlo! ¡Dóa! Y si mal no... ¡Eh! Se ha minimizado el juego No se ha cerrado, se ha minimizado Si mal no recuerdo Aquí estaba el objeto El arma esa que te dejaba Echar mierda Esto no va a salir bien Ah, perfecto, no me queda Qué bien Ah, perfecto, no me queda Joder, que hostia Ah, ahí quedó una rata Qué mirada muerta, eh Tiene el personaje ¿Se podía bajar por aquí? Me va a rematar, ¿verdad? Es por ahí Si mal no recuerdo Esto es solo para el... El cacharrito ese que echa magia Por ahí no se puede Cientos de jugadores Han perdido la vida aquí Sin comentarios No ¿Cómo puede ser el grafige de marica Me llevé allí tan lejos? Está tan lejos Está muy lejos Eso está bugueado Está lejísimos Ups Ya no tenéis cabras Quedan dos Y por aquí Es por donde digo O no No es por aquí 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 Ni caso, ni caso Ni caso Me queda alguno Un, dos, tres Cuatro Me falta uno A ese de ahí El que tiene el bicho detrás Vaya Yo me apetecía Piar esto No es que lo vaya a usar Pero yo que sé Por tenerlo ¡Hop! ¡Hop! ¡Buah! La cara aún me mata Señora, te guste la mano Muy largas ¡Madre mía! Sobre todo es que Tiene muchísima postura No me lo llevo Vale Let's do the rock and roll Pues a lo mejor No es por aquí Por donde está El resto de la De la zona esta Que estaba yo pensando A lo mejor no Posible que no ¿No es aquí? Ah, que tenéis dos Tenéis dos cadáveres Sacro-ancentrales Uno aquí y otro aquí Ah, pues sí Pues es que este Me pega una paliza Es decir, no No tengo tan sabidillo El último me lo hice Sin pestañear Pero Bueno, lo quito bastante Por lo que sea Todavía este hijo de puta Se cura Cuando reaparece Absorbe a los animales Y se cura No, los españoles Tipo, sí Escrible no lo hizo Qu google vao De Zelanda Luego que hemosantly tracked Creo que no obstante que solo se podía como curar tres veces o algo así Porque solo hay tres tipos de animales Cada vez que se cura absorbe la magia de un tipo de los animales ¡Pum! 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 ¿Está vivo? Bueno Están muertos ¿Qué decía esto? En plan El lore Los vidas están Existen un fenómeno Ha salido a la esfera del árbol La vida Tanto la muerte Como el nacimiento Todas las tendidos vivos Tienen que correr El general conocido Con el león rojo Pues se iba a poder Salir trasera Al pedido en serio Durante su juventud Todo para no tener que abandonar Nunca su querido ataque A un querido Aunque es cualido corcel Leonard Se llamaba el caballo No oficial Sino que Leonard Ponía en el En el modelo del bicho Lo cual si me preguntan La pregunta pasada Vale Lo dicho Entonces No hay manera de continuar ¿Verdad? Por aquí Esto termina aquí Lo que yo estaba diciendo De continuar Es en otro punto Sí Porque es por aquí Porque es por la izquierda De un sitio Vale Pues esto termina aquí Y ya está ¿Llego? Yo creo que llego Pero no quiero arriesgar Todas mis runas Y voy a decir almas Vamos a Aquí Y acabamos ya Celia Me da para subir Con ni mierdas Como os he dicho Vamos a subir La fea La fea 30 Vale Pues ahí abajo De hecho Justo aquí abajo Literalmente Ahí abajo Está lo que tenemos que encontrar Lo pillamos Y ya podemos irnos aquí Ay No Uf Vale Menos mal La leche Pero la maza Se la inventa No es parte Es parte de ellos mismos En plan Es la maza Parte de La propia Larva Entiendo que sí Porque no se los veo Cogiendo objetos Esto me parece Un peak design O sea El esqueletarro Ese ahí De pie Sentado Pero de pie Precisamente No El esqueletarro Ese ahí sentado Nadie jamás explica Que son Ni para que están Peak design Si me preguntan Esta zona Era muy cortita En realidad La recuerdo Larga La primera vez La primera vez Que vine Como no la sabía La recuerdo Como muy O sea No larga Pero De lo misteriosa Eso es el ¿Queremos la La mimic tear? Supongo que siempre Quieres Siempre quieres La mimic tear Nunca sabes Cuando dices Ah Venga va Con un boss Que no nos apetezca Pasarnos un día Podemos probarla Y nos pasamos bien Joder Con el mensajito este Si Supongo que queremos La mimic tear Quiero ir ahí ¿Cómo se va ahí? A ese objeto ¿Cómo se va a llevar? ¿Cómo se va a llevar? Te estás moviendo mucho Eh, se ha mirado Hostia ¿Puedo envenenar a una pelota? Supongamos que no Tiene un montón de lágrimas larvarias No recuerdo que te dieran tantas ¿Tiene escalera o algo aquí para subir? ¿Cómo subes ahí arriba? Coño No subes O sea, hay un objeto Desde arriba Ya podrías pasar corriendo Porque algunas de estas lágrimas larvarias Se convierten en trolls No hay caballo más adelante No hay caballo más Au Que que palo Que se convierten La mitad Y otras no No hay caballero más No hay caballero más Que tal Oh sí, tiene una espada. Oh sí, tiene una espada. ¿Eso es algo? No, verdad. Esto aquí ya no hay nada. Vale, esto es lo que te sacará del... Sí, de hecho antes esto creo que no estaba. Pero porque la gente que llegaba ahí se frustraba y pensaba... No sabía que... No sabía que esto... Claro, ya está. Vale. Rani. Con Rani. Con Rani. Rani, 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 Rani. Rani. Torre de Rani. La bruja. ¿Selubis estará muerto? Puede ser que Solubis esté muerto. No sé. Hay un montón en el que haces algo... No sé el qué. Que jode a Selubis. Creo que es avanzar en la quest de Rani. Lo bueno es pensar que quizá debería hablar con Solubis antes de... Ay, guau, que me mato. Lo bueno es pensar que... No, es que realmente... Tampoco... Tiene nada que decir. Ay, Dios. ¿Qué hacía? ¿Qué era el objeto este? Esto que supuestamente ha sido un cadáver de un... Es el tesoro oculto de la ciudad de Atena de Noclo. Hasta muerto manchado de sangre a prueba de alta traición cometida por la ciudad de Atena y se me dice a su caída. Que es que a ese destino pueden blandirla. Aunque se afirma que es capaz de hacer daño a algún tema de Dios y sus vasallos. Están haciendo un cadáver como la espada que usa la bestia divina, o sea, la bestia de Elden, que es el cuerpo de Radagon. O sea, sigue un poco la misma esta. Armas hechas con... Con cuerpo. Yo creo que esto mata a Selubis, sea lo que sea. Vale. Eventualmente, reto. ¿Me mato? ¿Me quedaban runas? No, ¿verdad? Digo, no merece la pena volver. Vale. ¿Qué es lo siguiente? What is the next? Vale, sí. Podemos usar el reloj. Y encontramos así el cuerpo de Rani. Here. Y lo siguiente es terminar Kaelin. Son las nueve. Supongo que en algún momento me tendré que ir a cenar de aquí a media horita o así. O enseguida. Pero bueno. Hemos avanzado mucho. Hemos matado a Radan. Y realmente en Kaelin, salvo que ella necesite... Salvo que tenga mucho interés por... Por tal. Realmente solo me interesa matar al tonto este. ¿Cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama el tonto este. Pero bueno, el tonto este. ¿Sabéis quién digo? Bueno. No sabemos la historieta. El tonto este, el... No lo voy a decir. El general... No me acuerdo el nombre. Me sale Odin, pero no es Odin. El que está con el centro de tal que invoca agentes. Ah, vale, que esto ha echado el claro. Por un momento se me ha olvidado que yo fui... Hice una runa entera con este bicho. Y aprendí que explotaba. Y aprendí que explotaba, sí. O sea, con ese bicho, con el láser ese. El arco. Qué chulo era el arco, pero... Cuestión. ¿Matar a Malenia antes o después del DLC? Después, ¿verdad? Porque no voy a ser que en el DLC averigües algo... Que en el DLC averigües algo que a Malenia le hace... ¿Te imaginas? Que Malenia se hace buena. Originalmente había diálogo entre Malenia y el jugador. Hombre, si Malenia está buscando a Miquela. Si la encuentras... Si encuentras a Miquela... Que es... No sé, a lo mejor Letty te dice... Ah, bueno. Literal, el DLC va a encontrar a Miquela. Va a quedar más cara ese, Luis. ¿Cómo? Coño. A ver. Tenemos un problema aquí, eh. ¡Hazte quieta! Vale, eso. Despórtate. ¡Uuuh! ¡Adiós! 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 Por aquí, ¿no? O sea, no recuerdo el camino. Vale, creo que ya sí. Es desde aquí... Al centro ese. Supongo... 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 Fácil que me pase O sea, pasame el juego con el arma Me, porque quiero probar armas del DLC O sea, literal Quiero probar armas, quiero coger armas Radas que no he usado Aquí hay un boss, no, ¿verdad? Simplemente se da la vuelta a esto y esto Hay un boss en la de... Moz, creo Vamos a omitir, porque total No, sí que hay un boss Aquí hay uno de los sacrodermos Cojones, aquí hay un sacrodermo, es verdad Quiero pegarme contra un sacrodermo ¿Puedo? No tengo boss de dormir Ojo, pero espera O sea, podría matarlo y ya está Porque puedo crearlo Lo que pasa es que no tengo gotes Pero me tiro los que tengo y ya está Vamos a intentar lo normal Un poco obturra, la verdad Pero bueno Hostia, que rango tenía eso Este es el que te da su armadura, creo Ya entra en la segunda fase Me lo imaginaba Salud Bien, gracias stir parar no Espalin No 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 Ni 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 Hostia, la presencia noble Se va a quedar a poco, ¿eh? Hostia, se va a quedar muy poco Me lo cargo Ilegal O sea, i-legal I-griega-legal O sea, me lo he cargado legal Todavía es increíble Ni runas me ha dado este Este nada, nada, nada De runas A la primera, tío Al de la mansión Me lo voy a hacer De regalito Debería hacer el de la otra torre Ya que este me lo he hecho así tan fácil Al de la torre de Kaelid Aquí está el cadáver de Rani ¿Verdad? Que es la mitad de la De la runa de la muerte Del cien pies Pero lo he dicho Es 16 de junio Dentro de 8 días sale el DLC En 8 días no me pasamos Porque hay umbral Y no Y estoy a otras cosas Así que Bueno No, whatever Aquello es velo tormentoso Cristo, es verdad Sí, sí Sí que es Qué descomunal Hola Rani Señor maldito De la muerte Señor maldito Cabando de la piel Se echaba de Rani La bruja También conocida Como la acelación Con la forma De la media rueda De cien pies Este señor se grabó Al morir El primer semilloso Y su forma Debería circular Sin embargo Dos semillosos Morieron al mismo tiempo Porque el señor Se partió En dos medias ruedas Rani fue la primera semillosa A ver como su carne moría Mientras que en el caso El príncipe de la muerte Tan solo su alma falleció Y esto Que a poder Podría llevar Con la solución De la iglesia De los juguetes Ah vale Y esto Ah vale Es verdad Esto te avisaba Corazones Buenas gisánidas Son espíritus de bien Sobre tanto Comunicarse con algo Porque no te escuchas Buenas gisánidas Oficialas Para darse A la chiquita Esta No sé si eso Era para dárselo A ella The two fingers I had my only Once before Look there Fine work Brave tarnished You have earned The right To become Elden lord Now Seek thee Menos mal que me ha dado por hablar Porque esta señora Pero no me acordaba Que este te daba un Podría pillar el arco Realmente Me Queen Marica Is the vessel Of the Elden Ring A gall But after the Elden Ring A glim barnishment For shattering The order Marica's trespass Demanded a heavy sentence But even in shackles She remains a god Confer Great rules To become The fingers Now Now Ajá No, no me puedes dar nada A esta Bueno Por hacer algo Ah vale Y voy a decir Esta puerta No estaba cerrada Si, si lo está No hice más Ah, no hay nada Este está Muerto más que muerto Y aquí no hay ni Dios Ah, bueno Eso Es incantación Muy bien No 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 ¡Gracias! Bueno, ya está Aquí sí que he cerrado Hay algo que me interese de aquí Esto Por tener algo Bueno, realmente Esto ¿Cuántas tengo? Bien, bien Por pillar 1 y 20 Hay algo muy rápido que podamos hacer En plan En pocos minutos Ir a por el tonto este Tampoco sé cómo se llega Claro, pero tampoco sé cómo se me llega O sea que es un poco adivinarlo Desde aquí hacia abajo Bueno, podemos intentar hacer al Al sacrodermo No debería costar mucho Cuesta mucho si llegas La primera vez a Kali Cuando llegue yo Pero tengo ahora mucho nivel Y hemos visto que me he reventado Que me he acabado de reventar Un sacrodermo Esquivando A lo nulo Esquivando Esquivando En neto Ostia Ah, pero una 8 Supongo que una vez Es que el empujón este Sube un montón la postura Yo creo Ese ataque Debería empujarte Hacia delante O levantar al enemigo Por los cielos Pero que no haga ninguna De esas dos cosas Deja con muy mal sabor Uy, se ha parado Se ha parado el mando Se ha parado el mando De verdad O sea, en plan Se ha parado de pararse ¿En serio? ¿Las pilas que había cogido No tenían pila? Un minuto My friends Estoy empezando a pensar Que me Que me hace daño De verdad Quiero decir Me duele mucho Andar Me duele muchísimo Tengo que buscar Donde estaban Las armaduras La armadura Del crucible Era por aquí No, ¿verdad? Ah, vale No, sí Por aquí se lleva Donde entregas La runa de Radan Por el otro lado Se va A donde A donde está El sacrodermo Anda, es verdad Puedo ponerme otra Bueno, eso que ponerme Los ataques Los cargados Es lo que más Es lo que más uso Ataques Ataques cargados Estoy siempre intentando Cargar el hachazo Al máximo Porque es lo más tocho Que tiene este Personaje Si me doy un puñetazo Ahora mismo En la ingle ¿Pegaría un grito? Se me saltarían Las lágrimas Lo estoy pensando Estoy súper masoca Ahora de pronto Vale Son tan fuertes Como me recordaba Estos Son tochísimos ¿Y te hago lo mismo? ¿Qué pasa? Dios Son tochísimos Son tosísimos Me recordaba Súper fuertes O sea Cero broma Con los tontos Estos Lo que me hace pensar Que el sacrodermo Este de aquí abajo Es más fuerte aún Que el otro Que nos hemos enfrentado Que genio Madre de Dios Y ahora va cuando la matan Esto era una historia ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿En serio ahí? Impresionante Yo la verdad Lo dudo Pero bueno Como todos los caminos Son incorrectos Hijo de puta Esto va para abajo ¿No? No Este te abre la puertecita Esta Esto no No es ¿Verdad? Esta es la puertecita Esta Oh Cristo Ah pues no ¿Ayuda? Ajo asalente En todo el sentido Es la valentía Que buena Que buena ¿Está abajo? Está abajo Venga Sacrodermo Esta que poca pose Tiene este Definitivamente Muy poca Venga va A ver como sale No 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 Au Dios Definitivamente Es más tocho Que el otro De lejos De lejos Mira lo que es un golpe De Lo que es un golpe De De 800 Para él Es nada Mi golpe Cargado Más fuerte Hace 800 Y lo que es Para él Es Niño Vamos a intentarlo Un poquito ¿Esto puedo matar Con R1 Spam? Ah pues A lo mejor No Hijo de puta Pfff Pues el otro Me va a hacer Ahora puré Tú Fuck Es verdad Este te leía Cuando vas a beber No No Quita demasiado ¿Eh? Demasiado Daño Lo podría dormir Pero Ya dormiré Cuando estén los dos Ya los dos Tiene A los dos Pero a uno A uno Lo puedo intentar Hacer normal Pero hostia Pega ¿Eh? Pega 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 Dejámoslo ahí Pega Tú que ya te ha pesado Pega Pega Buah, me ha cortado el cuello Realmente quiero recuperar esa runa, entonces voy a hacer un par de intentos más Y si no, me pongo la cosa esta de que si me matan la cojo y que me mate No voy a hacer más en el capítulo de hoy, pero vamos a hacer solo esto Cristo bendito Me quiero curar, pero me vas a pegar Yo confío en que te metas subiendo de golpes fuertes como para hacerte stagger Y ahí hacer algo, pero que... ¿Cuánta gente ha muerto delante de este? Solo de este Joder, que asco, tío, de verdad Me hace demasiado daño La otra vez que vine me lo pasé realmente rápido, eh No me costó en exceso No sé si porque usé la magia de alguna manera muy concreta o que hice, pero... Recuerdo que fue un poco... O sea, que no fue mucho Pfff, me hace re puré, tío O sea, que no fue mucho lo que es pillarse las pillarse las runas madre del amor hermoso es que tengo que ir a cargados para hacerle stagger de alguna manera pero a cargados no no están ni en la segunda fase no le hago nada claramente hay que intentar ir con otra estrategia con otro acercamiento no me pegues hijo de puta que hay que hacer Lo he hecho bien pero me he quedado sin estamina Bueno esta vez ha ido un poco mejor Un poquito solo Un par de intentos más y ya Y en el siguiente episodio vamos ya Bueno no me he hecho el final de Kylie Es que tanta pereza Hace la ciudad esta de tal Ay no me han puesto fuerza En el arma Me he pegado Increíble No eso es mala idea Ah no he tirado No hay que hacerlo un rápido No un fuerte Impresionante No ahí no podemos castigar tampoco Muy pocos puntos de castigo Ese Ese si estoy más cerca Mal Loco Ese no se castiga Ese se castiga que flipas You are just mean Eso no debería haberme dado Voy a usar lo del crucible A ver que tal va Mal Como te telegrafía Hola Hola No hay ataques que se puedan castigar Con castigar me refiero a pegarle Luego un gordo Un ataque fuerte Este parece que si Pero no Y ese no se está bien muy rápido Hostia Hostia No hay ataques que se puede No hay ataques que se puedan castigar No hay ataques que se puedan castigar ¡Oh, no! ¡Oh, no! Todo mal. ¡Uf! Es que no lo fijo. Es que ese es el único que después hace un salto, tío. Y este, si no te tienes que curar, le puedes intentar aprovechar para hacer un poco, pero no un grande, solo un pequeño. El problema es ese, que no le subo la postura. ¡Joder, macho! ¡Qué vaya hitbox! ¡No! He fallado, tío. No he rodado. ¿Cómo? Ese following no lo había visto, ¿eh? ¡Giro! 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 Ah, tío, de verdad. Creo que no puedo contra él, ¿eh? Le quito muy poco. Mi build va de ataques cargados y no tiene un hueco para que entre un buen ataque cargado sin que me castigue en respuesta muchísimo. ¿Me pega? No. No, fuera. Se acabó. Voy a ponerme la cosa esta para conseguir esas 12.000 runas que me interesan y último intento. Es demasiado, es demasiado, es demasiado. ¡Túmuch! Son estos, ¿no? Último intento. ¿Te imaginas que me lo paso ahora? Ojalá. Sea precioso. ¿No ves? ¿Cómo? Pero, camarada. Ah, que aunque estuvieras en el aire, tienes hitbox, ¿eh? Vale, se acabó. Bueno. En el juego 4 horas el Den Ring, que es el capítulo 6, creo. Podría haber sido dos capítulos, pero bueno. Sí, lo levanté. Vale. Está el imán roto y tengo las runas. Así que la parte de esto. Y próximamente, supongo que haré el resto de Kaelid. Y luego ya toca este árbol, que no lo hemos hecho, es toda esta parte. Y ya a subir. ¿Qué podemos ver que el medallón? Falta una parte del medallón. Tengo el medallón de Dectus entero. No, padre. En Pretty Surken. Estoy bastante seguro que no. Ah, pues sí. El de Dectus sí. No sé dónde copié uno de los dos. Vale. Pero me falta el de Roll. Me falta el de la albináurica. Que tampoco sé cómo se va ahí. Pero ya lo pillaremos. Ah, un Dectus y hasta la próxima. Adiós.